Amarte me hace daño, pues que le voy a hacer Si te reflejas como un tatuaje plasmado en mi piel Son cosas que dependen de ti, no de este ser Me toca ser libre y te daré lo que sé Mezclemos los recuerdos con pura fantasía Aguantemos el dolor hasta que llegue el día De abrazarnos nuevamente y sentir un gran amor Por favor, vuelve y recordemos juntos este dolor La envidia de usar métodos con el mundo De no pensar en ti y así pienso que lo es Que no hay mujer preciosa, pues de ti me enamoré Vuelve, 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 pues yo te repetiré Han pasado mucho las cosas Tantos desiertos en mi corazón Tantos desánimos Por no creer que te amo Por no creer que eres importante en mi vida Ya tenía alrededor de dos o tres años Que fue que me... Bueno, los doctores me dijeron que ya tenía esa limitante Igual con el paso del tiempo Eso como que ya se fue disminuyendo Y fue que agarre mejor con la mano izquierda Que es la mano que tengo la limitante Que la mano derecha Así como les digo Sí Adiós chicas Aunque personas me han... Me han criticado por mi mano Pero de igual manera siempre... Siempre busco la manera para sonreírle a eso Siempre he contestado malformación de tendones O sea, la persona que me pregunta Simplemente le respondo así de esa manera ¿Para qué ser negativo? Aunque muchas veces lo he sido Pero no lo he sido por mi mano Ni nada por el estilo Sino lo he sido con mi vida En muchas ocasiones Escondo tanto la tristeza Que las personas tal vez lo pueden ver De una manera que... Ok, anda normal Pero no por dentro... Por dentro, o sea... Me estoy quemando Pero no lo hago prevalecer entre todos Una utopía Algo que vulnerabiliza y mendiga una herida Cuando intentas no rendir cuentas al amor ¿O es una simple condición? Qué temporal son las palabras Que se muestran como vida Y ocurren una sola vez Para ilusionarte el día En mi libro, en el que estoy escribiendo, que es Los Siete Pecados del Amor, allí relato cosas que me han pasado, incluso relato cosas que tienen que ver con mi problema. Es algo más añadido a mi vida, es algo que me hace creer más en mí mismo e incluso me hace llenar de esperanzas. Pienso terminar mi carrera de inglés, trabajar un poco y después entrar a estudiar medicina. Porque ya es mi futuro y de esto tengo que vivir. Gracias. 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 Gracias.